¡Amigos! ¡No! ¡Pero, hombre, no! ¡Pero, lejate! ¡No, no, 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 no! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Pero yo cuando me casé con mi esposa Aurora fue casi en contra de mi voluntad. ¡Ajá! Ahora me vas a decir que tu suegro te puso un puñal en el pecho para que te casara. ¡Casi, casi! Te voy a explicar. No fue así, pero te voy a contar qué fue lo que pasó. Él un día por la tarde, mi suegro se apareció en mi casa. Así, pero agitado. Y dijo que quería hablar con mi papá seriamente y a solas. En ese momento mi papá estaba llegando de trabajo. No lo dejó ni bajarse, hermano. Se le paró enfrente y sin encomendarse a nadie empezó a llorar en mi lina. ¿Pero por qué? Pues déjame contarte. Sí, cuéntame, 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 cuéntame. El tipo le dice, así perfecto, le dice, ¡Tu hijo se tiene que casar con mi lina! Pero pues le habrás premiado. A eso mismo pensó el viejo amigo. Claro. Y le dijo, mira Pascual, porque mi suegro se llama Pascual, le dice, ¡Si Pepito hizo algo indebido, él va a responder como hombre! A mí me decían Pepito cuando era chiquito. Y ahí mi suegro empezó, ¡No es eso! ¡Si fuera eso a mí no me importa! Yo digo, son grandes que hagan lo que quieran con su vida. Pero ¿y entonces qué era? Y entonces se puso más histérico y cayó así de rodillas en la barquesina, llorándose histérico. Y le dijo, ¡Yo no puedo más! ¡Si tu nene no se casa con Aurorita, mi nena, ¡Que se lleve a mi esposa! Pero yo no puedo vivir con la madre y con la hija bajo un pimpotecho. ¡Es todo tiene un límite! ¡Hasta el infierno tiene un solo satanás, no dos! ¡Qué embustero tú eres! ¡No es así mismo, yo soy el testigo! Yo estaba adentro con este, oyendo por la ventana del balcón, y me acuerdo que le dije a este, bueno, vas a tener que escoger, pero ten cuidado, escoge bien. Porque si bien es cierto que Auror está más buena, ¿verdad? Todavía la carrocería no tenía guayazo. También es cierto que tu suegra hace unas habichuelas coloradas, que eso es lo mejor del mundo. ¡Ay, por favor! Definitivamente, yo no sé cómo sus mujeres los aguantan, porque ustedes no sirven. Pero problema de ella, yo se lo advertí a Aurora desde el principio, desde el día que me casé, yo puse los puntos sobre la hija. Bueno, estábamos en el altar, y ella estaba diciendo sus votos matrimoniales, ¿verdad? Y dijo las mismas cosas románticas que dicen las mujeres siempre. Ay, de mi alma gemela, y el compañero con el que voy a caminar, por el sendero del respeto, del amor, y bla, 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 bla. ¿Qué es eso? Y ahí el cura se viró donde él y me dijo, bueno, vamos a escuchar los votos del novio. Yo dije, ¿mi voto? Yo voto por no casarme con ella. Ay, y me imagino que te lo cobraron bien caro en la luna de miel. Pues fíjate que no, estás bastante equivocada, porque a mí me fue bien en las dos lunas de miel que tuve con Aurora, mi esposa. ¿Qué es eso? Bueno, tuve una cuando me casé de chamaquito y una recientemente que renovamos los votos matrimoniales y también nos fuimos de luna de miel. En la primera, Aurora me exigió una sola cosa. Me dijo, ¡niagra! Y le di un pote de eso, de almidón. No, mentira. Mentira. La llevé a las casaras de Niagra, tú sabes, de Honeymoon. Ok, ¿y en la segunda qué pasó? Me exigió una sola cosa. Me dijo, ¡viagra! Y la pasamos bastante bien. ¡Qué embustero! Tú sabes que este año, mi gorda Luz y yo cumplimos 57 años de casa. ¡Guau! Por favor, chico, no sé, está embustero, metiéndole para que te arriesgo, rebajándolo un poquito. ¿Cuántos años tienes tú? ¡80 años entonces! Pero espérate, ¿cuántos años yo dije? ¡57! Ay, perdón. Es que yo, cuando hablo de mi aniversario de boda, siempre tiendo a añadirle años, porque la vida al lado de Luz y se me ha hecho eterna. Ay, Dios mío, no. No, pero cumplimos todos esos años, pero tengo que decir algo a favor de ella, que contrario a la mujer de este, la mía siempre fue práctica. La mía fue clara desde el principio. Cuando yo salí con la sangana esa romántica, cuando empezamos de, yo contigo vivo hasta debajo de un puente, me dijo así, pues dime cuál es la dirección del puente, para yo pasar cada 12 semanas y decirte adiós, le derejo con mi marido. ¡A mi marido, qué mala, qué mala! No, 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 pon esta. Eso es bueno. Eso es bueno. Esa es su naturaleza. En eso, fíjate, mi gorda es como el alacrán, que va a picar el que la ayude. Esa es su naturaleza. Pues ella, esa es su naturaleza. Ella, todo el mundo sabe que los seres como ella no tienen corazón. Las brujas no tienen corazón. No hables así de tu mujer. Yo hice la paz con eso. Es mi bruja preferida. Pero, ¿qué es eso? Bueno, imagínate, ella escogió para casarnos el 31 de octubre, el día de Halloween. Pero fue bueno, porque no tuvimos que alquilar una limusina para que ella llegara a la iglesia. Ella llegó en su escova, solita, tranquila. La parqueó. Ay, el papá no tuvo que alquilar etiquetas. No, no, se compró un lacito blanco porque el papá es un gato negro. No, y cuando terminaron de casarse, que desfilaron de nuevo por la iglesia, en vez de arroz, le tiramos calabaza. No, no. Y al final, cuando se fueron juntos, en vez de tirar una paloma al cielo, tiramos murciélago. Ok. Mira, yo voy a ir al almacén a buscar unas cosas y yo no veo la hora. Dios mío, yo no veo la hora de que yo me pueda buscar otro trabajo y de gente cuchitrir para no tener que bregar con este par de idiotas. Me avisa cualquier cosa. Espera, un momentito. Un momentito. Que este par de idiotas tienen sentimientos. Son gente con emociones. Yo te voy a decir una cosa. No se lo digas a nadie, pero a mí Rizzo me cae bien. A mí también. A mí. Es más, yo me comunico con ella más que con mi mujer. de verdad. Así también se pasa. ¿Verdad que sí? Sí, bueno. Porque Rizzo te escucha, con Rizzo se puede hablar. Con mi mujer no. Con mi mujer la comunicación es de mirada. De verdad, tú le dices a mi mujer, mi amor, tú estás molesta. Y te... Una mirada, Cecilín. Y esa mirada da muchas informaciones a la vez. Te dice, por ejemplo, que estúpido eres. ¿Ves? Te dice también, cuando te mira así, te dice que todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Sí. Y te dice también cuánto te queda de vida si abres la boca. Fíjate, fíjate. Aurora no es así. Aurora es más transparente. Cuando Aurora está molesta, tú lo sabes inmediatamente porque empiezas a pararlo y haces así. Como hacía Ofelia de Acosta en Tanahiri, ¿te acuerdas? O como las malas en las novelas turcas esas modernas empiezan a hacer así. Y cuando se pone más molesta, empieza como a hablar en lengua, empieza como a hacer así y tú ves como una baba espesa. Como si fuera un perro con rabia. Y cuando está bien, bien, cabrita, ahí el cuello como que se le hincha así. Se le sale así por fuera, así como si fuera una cobra de la India. Y le salen los colmillos esos retractables que tienen las víboras cuando van a atrapar su presa y morderla. Espérate, deja los colmillos por fuera que llega una presa ahí, mira eso. Diablo. Para que tú veas que uno se aporta ha estado bien en la vida porque Dios me, Dios mío, observa y aprende. Está mal. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro chinchorro de mala muerte. Adelante. ¿Cómo está usted? ¿Está bien, señorita? Hi, I'm sorry, I speak very little Spanish. Do any of you speak English? Oh, speak English. Of course, golf course, I speak English. I learned English with the Alejandro García Padilla Rosetta School. Yeah. He doesn't speak English because he's PNP and they don't speak English. Mira que lengua. Yo hablo más, Emma, yo hablo más inglés que tú. Ah, no hace falta hablar inglés porque para lo que yo quiero hacer con ella, eso es un idioma universal. que tiene frío afuera en Puerto Rico. No sé, oye, pero, qué lindo habla inglés, ¿verdad? Parece una americanita. Porque es american, es tupido. Ok, mira, le voy a decir un piropo en Boricua. Échale una paquete. Porque tú veas cómo ella cae. Enséñale tu cría. Ok. Hi. Hi. I'm looking at you and you are so, you are so, so, you are so, ¿cómo se dice que es lo más mona en inglés? Pemá, por favor, ¿cómo tú lo vas a ver cómo se dice eso? Sarte. mi amigo aquí dice que you are so, so, so female monkey. no hombre, no hombre. no. así se dice. así se dice. Yo soy inglés, mira esto. ¿Qué quieres, Moncherich? Moncherich, soy francés. ¡Pues, yo soy un montón de idiomas! Yo soy inglés y soy francés también. Sí, yo voy a decir mi señorina. ¿Viste? Italiano también. ¡Casi parte de Macarada! Bueno, I was just telling you, I'm right around the corner working with some teammates. ¡Ay, ya jugaron un sexto! ¡Mirona! They're working under the sun and they sent me to find some water. It could be bottled water or it could be tap water. Tap! I can't dust tap. ¡No! Tap water no es eso. Tap water es agua tapada. Mira, cállense la boca los dos. Cállense, que la voy a ayudar yo. ¿Está bien? I will help you. I have some water and some ice. Thank you. Please join us. Take a seat. Thank you so much. You're welcome. God bless you. Thank you, amen. Welcome. Okay. What are you doing here? Oh, oh, I'm so sorry. I haven't introduced myself. My name is Lilsen because that's what my father used to call me when I was a baby. You know, little thing. Oh, Lilsen. Que su nombre es Lilsen. Que de pequeña cosa su madre le puso así que perdonen que no se había introducido antes. Pero la cosa no se debe tan pequeña. ¡Cállate la boca! No seas sucio! My last name is Hindemith. Su apellido es Hindemith. Yes, yes. And both my parents are missionaries. They're actually protestant ministers. Que sus padres son misioneros. Que protestan, que son de la unciel. No, que son pastores protestantes. Son misioneros, pastores. Ah, pastores. My father is German. He was born in Germany. And my mother is American. She was born in the USA. Ah, que cool. Mira. Que papá es misionario y la mamá está usada. No. Que mi papá es alemán y la mamá es de Estados Unidos. Ah, el papá es alemán. Dice. But you know what? I was born here. Yes. I was born in Puerto Rico because when my parents had me, they were here on a mission. Ah, que cool. Nice, nice. Que ella nació en Puerto Rico porque sus padres, cuando la parieron, estaban aquí en una mision. Ya sabía yo que se hacen entrar a como desayullas. Sí. So, I am as Puerto Rican as the cocai. ¿Qué? ¿Puertorriqueña como el coqui? Así se dice, ¿no? Me cocai. Cocai. Nice. And here, have you ever been here? Is it your first time? No, this is my first visit to Puerto Rico. Yes. But I am, I am boricua. Aunque naciero en la luna. Ah. Mira. Casi casi. Y hasta independentista. Okay. Well, I will help you. I will help you. Thank you so much. God bless you. Amen. Se le salió el güey de la olla. Les hija de un pastor. Arrepiéntanse, pecadores. Qué burlona, eh. Todo por culpa tuya la perdimos. Culpa mía. Culpa tuya. Culpa mía, ¿por qué? Porque de tantos idiomas que tú hablas, no te comunicaste con ella. Y el idioma que ella habla fluido. ¿Cuál es ese? Tenías que ladrarle. ¿Por qué? ¿Tú no oíste cuando dijo que ella es hija de un pastor alemán? Ja, 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 ja. Tú no lo tienes.